Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Amigos televidentes, nuestro siguiente invitado es el doctor Bayron Canelos, él es especialista en neumología, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Neumología. Conversaremos a propósito de lo que se celebró el pasado miércoles, que es el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta enfermedad? Es la primera inquietud que le trasladamos al doctor Canelos. Bienvenido, buenos días. Gracias a la invitación, buenos días. A ver, esto fue importante esta semana, la celebración del Día Mundial de la EPOC, porque la EPOC es una enfermedad que mata y viene derivada del consumo del tabaco en la mayoría de veces. Entonces, la intención mundial es resaltar la importancia que tiene esta enfermedad en relación a esto. Es una enfermedad que va creciendo en números. Se habla que para el 2020, por ejemplo, pudiera estar siendo la tercera causa de muerte. Y obviamente si estamos hablando de una causa que sería el tabaco, queremos resaltar que esto se entienda bien, porque hay veces que el mismo fumador no sabe que es EPOC. El mismo enfermo ya le han dicho varias veces cosas relacionadas a la enfermedad, pero él no sabe que es EPOC y queremos resaltar que es eso. EPOC quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esto es una forma de decir que sus pulmones y sus bronquios tienen ya lesiones crónicas, mejorables en cierto punto, pero suelen ser ya progresivas, avanzadas, cuando uno lo diagnostica. Los bronquios se cierran, se inflaman mucho y el pulmón ha perdido mucho de su elasticidad, de tal manera que la persona no puede respirar. No puede respirar, tampoco puede hacer ejercicio ni actividad. Si no puede respirar y cuando uno le hace una prueba, de esa manera podemos detectarlo, es con respirometría. Le hacemos una prueba soplando y vemos que sus bronquios están disminuidos, su pulmón disminuido en volumen y el aire les sale con dificultad. Y obviamente si esto pasa, el respirar les es difícil y obviamente repercute en algunas medidas, como son por ejemplo la calidad de vida y que no pueden hacer actividad física. Ahora, ¿es reversible esta enfermedad? Es decir, ¿se puede tratar, se puede curar? Es parcialmente reversible, suele ser progresiva. Aquí lo que hay que tratar es de identificarle al paciente que tiene espirométricamente la obstrucción bronquial crónica. Pero luego hay que tratar de buscar qué características tiene cada paciente. Porque cada paciente es un universo, digo yo. Cada paciente es diferente. Hay personas que tienen EPOC, que tienen por ejemplo muchas agudizaciones. Agudizaciones que estando bien el paciente de pronto decae o comienza a utilizar más su medicación. Ese grupo lo llamamos agudizador. Hay otros que se mantienen más o menos bien en donde ellos, por ejemplo, utilizan solo broncodilatadores. En el primer grupo, por ejemplo, se indica la utilización de algunos medicamentos como los broncodilatadores, pero asociados a los córticos tiroides, por ejemplo, que les desinflama mucho y evita que ellos agudicen. Hay un grupo, por ejemplo, en donde se habla de lo que es la asociación asma y EPOC. Los asmáticos que siguen fumando o que no han sido bien atendidos pueden llegar a producir esta enfermedad. Y ellos, por ejemplo, se benefician mucho no solo de los broncodilatadores sino de los córticos tiroides. Ahora, ¿qué pasa con las personas que han fumado en su juventud y han dejado de fumar? Diga usted, hace 20, 25 años, ahora tienen una edad de 45, 50 años. ¿Pueden tener consecuencias en este momento? Esa es una pregunta importante porque nos dice dos cosas. Uno, que debemos trabajar sobre lo que es tabaco. Es decir, uno como médico tendría que promover el retiro del tabaco. Es muy importante trabajar en este tipo de pacientes y no solo entre pacientes sino a nivel de la sociedad. Y lo otro es decir, al respecto a la pregunta, que si una persona deja de fumar a los 15, 20 años, más o menos se parece a lo que una persona normal tiene en lo que se refiere a la declinación funcional de una persona que más o menos, por ejemplo, pierde volúmenes pulmonares alrededor de unos 30 centímetros por año. Más o menos ya llega a la persona que dejó de fumar ese tiempo a parecerse mucho a la involución de la persona normal. Ahora, este es el tema del tabaco, pero ¿puede haber otro factor que justamente lleve a las personas a adquirir esta enfermedad? ¿O es solamente el tabaco? El tabaco es casi el 90% de problemas, pero hay otras razones. Por ejemplo, hablé de los asmáticos. Los asmáticos mal controlados pueden llegar a tener esto, lo que se llama hiperreactividad bronquial. Hablamos de ciertos problemas genéticos en donde la persona tiene un déficit de sustancias protectoras para la destrucción del pulmón. Hay que tratar de buscar a estas personas. Estos pacientes suelen hacer la enfermedad muy temprano, más temprano que los 40 años que la mayoría de pacientes tienen. Tenemos unos pocos segundos. ¿Cuál es la recomendación médica para estas personas que de alguna manera estarían, por este camino de esta enfermedad, o estarían con problemas? Yo diría que el paciente que fuma, que ya tiene síntomas, como por ejemplo, que no puede caminar, que ha disminuido la velocidad de su marcha, de que al subir una cuesta ya se cansa, ese es un paciente candidato a descartar EPOC, o que tenga algo de tos y espectorador. El fumador de por sí usualmente no reconoce que tiene esta enfermedad. Él dice, sí, es mi tos de fumador. Esa es la tos de fumador, la tos del paciente usualmente EPOC. Es decir, si tiene estos síntomas de que no puede hacer actividad física como los demás, o que tiene ya estos síntomas como tos y espectoración, ese es el candidato. Entonces, debería acudirle a un médico para que diga, bueno, yo fumo, ¿qué se me ofrece para tratar de saber si tengo o no la enfermedad? Muy bien, gracias al doctor Bayron Canelos, especialista en neumología, además miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Neumología. Vamos a una pausa y volvemos con más. Gracias. Gracias.